hola bienvenidas nuevamente al canal moda para todas espero se encuentren muy bien en este vídeo les comparto los vestidos ideales para otoño invierno todos los diseños en tendencia espero les gusten y me puedan acompañar hasta el final del vídeo los vestidos son las estrellas de verano pero también se pueden adaptar a los días de frío estos son los vestidos en tendencia para otoño invierno destacan vestidos de manga larga y cuello alto estampados florales rayas vestidos con volumen vestidos tejidos con hombros descubiertos brillos y lentejuelas drapeados asimétricos estraples con olanes efecto piel camisero largo y vestidos negros los vestidos son un básico infalible cuando se trata de lucir hermosa y espectacular en todo el lugar puedes usar medias o mallas debajo del vestido también puedes agregar suéteres chamarras abrigos blazer encima del vestido para mantenerte abrigada los vestidos son una prenda elegante práctica y favorecedora que se pueden usar en cualquier temporada no todo tiene que ser pantalones y suéteres los vestidos también son una gran propuesta esto es todo por el vídeo de hoy muchas gracias si llegaste hasta el final te invito a suscribirte regálame un like activa la campanita de notificaciones comparte y comenta gracias por ver hasta un próximo vídeo